Hola que tal mi gente, linda y divertida de Android, acá les traigo un juego muy bueno e interesante y que se llama Batman y The Flash, héroes corredores, donde los tengo aquí full monedas el juego trabaja con Android 2.3, está pesando 43 MB, aquí en este juego tienes que convertir en el salvador de Hosen City y la ciudad gorila, cuando peleas con Joker y el temible Gorilla Brum, tenemos batalla de noche y también tenemos batalla de día, como pueden observar aquí nos dice Batman The Flash, héroe brum, aquí tenemos a Batman, tenemos y no vamos a caracteres, aquí tenemos diferentes personajes, ya el segundo personaje yo lo he desbloqueado, me faltan desbloquear los personajes más como la batichica y como Joker y también este gorila, vamos a elegir a Batman y aquí tenemos las tarjetas o cards, la cual vamos a ir sacando al momento de ir corriendo ¿no? si nos vamos atrás, vamos a poder también elegir por ejemplo los extrajes, he abierto solamente el segundo extraje, me falta el tercer extraje y otros extrajes más, si nos vamos a colecciones, aquí tenemos las colecciones que vamos adquiriendo al momento de correr y también si nos vamos donde dice caques, aquí tenemos a Batman ¿no? tenemos una descripción pequeña y aquí tenemos el anillo de Batman, la cual lo podemos aumentar, como este juego es de full monedas, donde obtenemos aquí diamantes y oros ilimitados, como pueden observar si voy a comprar, voy a seguir aumentando y tenemos aquí el máximo, entonces vamos a ir a correr sin muchas palabras y nos vamos a correr, como toda clase de corredores de juegos, solamente lo tenemos que utilizar de un lado a otro para poder así atacar a estos villanos o de esquivarlos a estos villanos ¿no? y en la parte superior tenemos las monedas que vamos adquiriendo, pero para nosotros no es nada, ya que nosotros tenemos monedas infinitas ¿no? como pueden observar en la parte superior izquierda, tenemos aquí el anillo de Batman para poder así lanzar nuestros poderes y poder seguir avanzando ¿no? tienen ahí una línea de color rosado, si esa línea llega al máximo, eso quiere decir que ya está pasado el nivel, van a pasar al siguiente nivel ¿no? pues al momento de seguir corriendo vamos a tener adquiriendo, abriendo cartas y acumular y coleccionarlos ¿no? y de esta manera también vamos a ir abriendo niveles y adquiriendo mayor poder y mayores accesorios o herramientas para nuestro Batman aquí ya tenemos a Hawker, vamos a tener que destruirlos para poder pasarlo tenemos que esquivar las bombas de Hawker, como pueden observar en la parte inferior tenemos la vida de Hawker, si vamos tirando nuestros anillos, el automáticamente va a morir aquí ya te estamos con Flash, como pueden observar tengo una bola transparente en la cual todos los obstáculos que estoy yendo, los voy a poder automáticamente destruir solamente sin desquiar o deslizarme de un lado a otro ¿no? podemos observar aquí a que nos sale el monstruo, la cual tenemos que esquivar las bolas para poder así matarlo ¿no? tenemos que esquivar las bolas para poder así en el transcurso de algunos minutos destruir al gorila vamos a ver por la última de esta manera entonces se trata este juego, es muy bueno, interesante lo tengo full moneda, si quieren este juego dejen su correo electrónico en la parte inferior de este video yo con mucho gusto le enviaría suscríbanse a mi canal, compartan este video con sus amigos tienen manito arriba y conmigo será hasta la próxima y disfruten de este video muere, muere un gorila, muere, 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 muere maldito gorila, te acabaré ¡Gracias por ver el video!